Dice que andas con ella Te digo ya lo sabía Ustedes dos se ven A escondidas a espaldas mías Pero no temas Yo solo quiero que hablemos Y que de hombre a hombre De varón a varón Lo aclaremos ¿Qué quieres con ella? Te pido no la utilices Es una buena mujer Y yo le robé sus días felices Y está buscando en ti Lo que yo no le di No juegues con su amor Que ella tan solo quiere ser feliz Es tan difícil aceptar la realidad Enfrentarse cara a cara Que se ha perdido a quien se ama Valor de hombre Solo me queda valor de hombre Para aceptar que en sus sueños Ella pronuncia tu nombre No juegues con ella lo sé Y tengo valor de hombre Para enfrentarme con la realidad Para enfrentarme con la realidad He perdido esta vez Nada puedo hacer No juegues con ella lo sé No juegues con ella lo sé Y tengo valor de hombre Dime en que yo te fallé Dímelo por favor mujer No juegues con ella lo sé Y te fallé Dime a tu amante Que no hay nada que temer La decisión no es tuya Tuya mujer No juegues con ella lo sé Y tengo valor de hombre Más va de malo conocido, ay que bueno por conocer, que te vaya bien Más va de malo conocido, ay que bueno por conocer, que te vaya bien Es difícil, pero lo siento por ella, por ella, por ella Es difícil, pero lo siento por ella, por ella Y no podré borrar de su vida mi amor, que le dejo una huella Es difícil, pero lo siento por ella, por ella Es difícil volver a empezar otra vez, será difícil Más va de malo conocido, ay que bueno por conocer, que te vaya bien Más va de malo conocido, ay que bueno por conocer, que te vaya bien Más va de malo conocido, ay que bueno por conocer, que te vaya bien Es difícil, pero lo siento por ella, por ella Lo siento por ella, oye, lo siento Por ella, es difícil Más va de malo conocido Gracias por ver el video.